¿Cómo se identifica el sintagma nominal? Señores estudiantes, en esta ocasión me voy a referir a los modificadores directos del sintagma nominal. ¿Cómo se identifica el sintagma nominal? Para identificar el modificador directo del sintagma nominal propondremos los siguientes ejemplos. Observemos, la casona vieja fue destruida. El castillo pedregoso está en la colina. Aquellas niñas virtuosas realizan sus tareas. Ustedes pueden identificar incluso dentro de lo que es los colores. Continuemos. En los ejemplos propuestos, los modificadores directos del sintagma nominal son la y vieja, el y pedregoso, aquellas y virtuosas. Se denominan modificadores directos del sintagma nominal, aquellos modificadores que están conectados directamente con su núcleo, sin ninguna preposición. Todo modificador directo consta de una sola palabra. Atención. Desempeña la función de modificador directo del núcleo del sujeto únicamente, ya sea el adjetivo y el artículo. Entonces, en las oraciones antes propuestas podemos ver que en la casona vieja vemos la es artículo. Casona es el sintagma nominal y vieja sería en este caso el adjetivo. De igual forma, en la oración el castillo pedregoso, los modificadores directos del sintagma nominal, en este caso el que es artículo y pedregoso que es el adjetivo. En el otro ejemplo propuesto, cuando decimos aquellas niñas virtuosas realizan sus tareas, aquellas es el artículo determinativo, niñas, el sintagma y virtuosas es el adjetivo que las está calificando. Entonces, podemos deducir que lo que habíamos dicho antes, todo modificador directo consta de una sola palabra y estas funciones solamente las puede realizar ya sea el adjetivo y el artículo. Ahora nos vamos a referir al modificador indirecto del sintagma nominal. Para ello es preciso que analicemos también la estructura del sujeto en las siguientes oraciones. Las mariposas de colores cautivan a los turistas. Un hombre sin zapatos caminaba por la iglesia. Observen los ejemplos. Las mariposas de colores cautivan a los turistas. En las oraciones planteadas, el grupo de palabras que conforman el sujeto son las mariposas de colores y un hombre sin zapatos. Miren, estas son el grupo de palabras que conforman el sujeto. Entonces, analizando el primer ejemplo tenemos que el núcleo del sujeto es mariposas que está modificado por la expresión de colores. Está modificado por la expresión de colores que es un modificador indirecto. Eso es lo importante que ustedes sean capaces de analizar para identificar, miren ustedes, las mariposas de colores. Entonces, el sujeto es mariposas. Está modificado por la expresión de colores. Por lo tanto, este de colores cumple la función de un modificador indirecto. En el segundo ejemplo propuesto, cuando hablábamos de un hombre sin zapatos, ¿no es cierto? El sujeto es hombre. Que está modificado por ¿cuál expresión? La expresión un hombre sin zapatos. Que es un modificador indirecto. Atención, el modificador indirecto se caracteriza porque va precedido por una preposición. Esta puede ser ya como en el caso de las mariposas de colores. La preposición con, sin, en el caso del ejemplo propuesto un hombre sin zapatos. O también oraciones que pueden ser elaboradas con la preposición por. Muy bien. A través de estas preposiciones, a través de la cual se articula con el núcleo del sujeto. Por lo tanto, los modificadores indirectos siempre irán detrás del núcleo del sujeto. Por ejemplo, observemos estos ejemplos. Árbol sin frutos. Miren ustedes, sin es la preposición. Puerta de, madera. La preposición en este caso es de. Casa de, adobe. Igualmente la preposición empleada es de. Cadena con esmeraldas. Miren ustedes ya si. Ustedes pueden proponer un sinnúmero de ejemplos. Y por qué no revisar los que contienen el texto básico y la guía didáctica. El modificador indirecto del sintagma nominal. Consta de dos elementos. Preposición más término. Si observamos en los ejemplos que estamos analizando y estudiando. Un hombre sin zapatos. Como habíamos dicho, la preposición sin más el término zapatos. Todo esto que está subrayado aquí en el ejemplo propuesto. Preposición más término. Todo eso da el modificador indirecto. En el texto básico constan algunos ejemplos para que ustedes sean capaces de identificar, repasarlos y proponer sus propios ejemplos. Continuando con el tema, vamos a hablar también, es necesario que sepan y muy bien identificar ejemplos y proponer ustedes también ejemplos con la construcción comparativa. Vamos a observar algunos ejemplos. Miren ustedes, la madre como un ángel cuida a sus hijos. El verde de sus ojos, cual esmeralda, inspiran paz. Si observamos los ejemplos, porque en gramática es preciso analizar, observar para identificar y ser capaces de proponer nuestros ejemplos y construir correctamente las oraciones. Muy bien, entonces en los ejemplos citados, identificamos que acompañando a los núcleos del sujeto, en este caso madre, el núcleo del sujeto es madre. En el caso del verde de sus ojos, verde, se halla una construcción encabezada por un nexo comparativo. Vamos a ver cuál es el nexo comparativo. El nexo comparativo, en el caso del ejemplo de la madre, es el cómo. Y en el otro caso, del verde de sus ojos, cuál. Cómo o cuál. Esos son los nexos comparativos. Entonces, es necesario, por ejemplo, si yo les digo, las niñas son como gaviotas, allí no hay nexo que se une, que se une, el nexo tiene que unirse, porque está de por medio el verbo ser, son. Entonces, esa oración no es, en esa oración no se ha empleado una construcción comparativa. Es otra clase de oración. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes analicen críticamente los ejemplos que se proponen, porque a veces cuando se les propone ejemplos como el que acabo de decir, las niñas son como gaviotas, allí esa oración no está empleada una construcción comparativa, porque no se unen directamente con el nexo, en este caso, cómo o cuál. Y bien, termino diciéndoles el siguiente pensamiento. Cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Gracias. Gracias.